Debemos dar también un par de tranquilidad porque este fin de semana capturamos a la banda que presuntamente tiene que ver con el comisidio, una banda que fue capturada en el municipio de Fresno y un operativo que se dirigió desde el municipio de Mariquita en horas de la madrugada del sábado anterior. Esto logra obviamente darle una tranquilidad a la población. Estas personas al parecer venían delinquiendo en sectores como la parroquia, como el cariaño, la variedad del cariaño. También el alcalde de Fresno había manifestado que estaba en el municipio de Fresno. Y obviamente la judicialización y el recaudo de este personal por parte de la justicia con medida de entramural nos permite tenerle un par de tranquilidad a la gente. Queremos decir al comandante de policía Tolima recién llegado que Mariquita autorizó ya la creación de cuarto y quinto cuaderno de seguridad, pero necesitamos motorizadas. Nosotros desde la alcaldía planeamos comprar dos vehículos, dos motorizadas para la policía. Preocitamos por lo menos seis motos para poder entrar a operar esos dos cuadrantes adicionales de seguridad. Que pues Mariquita es un municipio que se ha crecido y así lo demuestra el nuevo PDOT. Ha aumentado en los últimos 20 años 30 barrios, estamos superando los 80 barrios, estamos superando los 7 centros poblados, estamos superando 11 entidades financieras y tiene una población flotante bastante significativa, por lo que en este gobierno nosotros recibimos a Mariquita con un solo cuadrante de seguridad y en la actualidad hemos logrado crear tres cuadrantes más y la creación de esos cuadrantes le permite tener un mayor pie de fuerza en la región.